Cordial saludo, seguidores de esta red social. Estamos dando gracias a los medios de comunicación que están pasando las entrevistas de Níber Barrio, el artista San Bernardino que está dando duro aquí en Cartagena. Hoy vamos a ver un aspecto de su vida. ¿Quién es Níber Barrio en la música? Níber, cuéntanos, ¿quién eres en la música? Bueno, Níber Barrio es una persona que está comenzando actualmente ahorita en el vallenato. Y le doy gracias a los medios por darme a conocer en sus redes. Níber, ¿a los cuántos años grabaste la primera canción? Bueno, la primera canción me la grabó William Sánchez a los 14 años. Cuéntanos, Níber, ¿en quién estuvo inspirada la primera canción? ¿Quién te inspiró? ¿Quién fue tu musa? Bueno, una muchacha que yo no conocí cuando uno estaba pelado. Le hice esa canción muy hermosa. Se llama Te Sigo Esperando. ¿Está en alguna plataforma digital esa canción donde se puede buscar? Bueno, actualmente no, pero hoy las voy a montar todas, una por una, para que todos la escuchen y tengan una mejor... Se la gocen. Exacto. Cuéntanos, Níber, ¿con qué disqueras has grabado? Bueno, ha grabado con varias casas disqueras en Lorica, con Jochi Negrete, casa disquera de Jochi Negrete. Con la del Guachi, también en Lorica. También una en Cartagena aquí, en Los Caracoles, de Gerardo Varela, que actualmente ahorita han del Leo Díaz. Y en Santa Marta, la última canción que me grabó Carlito Narváez. Entonces, tu vida musical ha sido una trayectoria un poco a veces difícil, pero a veces también con la ayuda de Dios has logrado muchas cosas. ¿Ha sido fácil? Pues no, porque ha sido difícil en este momento, porque todo lo que yo he hecho ha sido con esfuerzo propio. Compartes tu trabajo con la música, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Níber Barrio, conociéndolo más, algo de su vida musical. Francisco Javier Barón, Mercado, informando desde Cartagena.